En antesala de lo que es la Muni en mi barrio, el alcalde municipal y su equipo de trabajo han llegado hasta la colonia Bellavista para poder inspeccionar la zona donde el día de mañana, sábado 12 de octubre, pues estarán ubicados en este sector para poder compartir con los vecinos de esta colonia. Por el desarrollo de la semana cívica, igual manera la jornada morazánica, decidimos pues no continuar con el programa la Muni en mi barrio. Pero hoy ya pasó ambos eventos, ambos festividades y nos toca retomar pues el programa que nos gusta estar sábado a sábado con la población, con los niños, con las madres, con los adultos mayores que también se acercan y venimos aquí a la cancha Bellavista. Hemos venido con el equipo de áreas verdes, el equipo de ingeniería que ya está haciendo su trabajo para dejar el parque en las mejores condiciones y poder estar el día de mañana, por el cual invitamos a todas las madres, a los niños especialmente, que va a haber una recreovía, hay juegos, hay regalos, hay jugos, hay confites, hay piñatas, hay arroz con pollo, hay una serie de detalles para ellos. Les esperamos aquí mañana en la cancha Bellavista. Viene el servicio de barbería para poder cortarle el pelo a aquellos niños. Muchas veces pues hay dificultad para una madre poder llevarle a su hijo a pagar 40, 50, 60 lempiras por un corte de pelo. Mañana lo hacemos gratis aquí en la cancha Bellavista, por orden de llegada, los niños que lleguen primero. Vendrá el servicio de odontología de igual forma. Y todo un esquema de trabajo que la municipalidad tiene con todo su equipo en campo, en las calles. Mañana caminaremos las calles principales de la Bellavista. Y esperamos pues tener pues una actividad pues muy festiva y muy agradable para toda la población. ¿Podría existir la posibilidad que no solo la gente de la Bellavista, sino algunos sectores alrededores pueden venir a disfrutar? No, los eventos de la Muni en mi barrio son abiertos. Y estoy seguro que aquí tendremos niños de la Murillo que está cerca, de la Conquista, de la Guillermo, que son aledaños los laureles. El niño que desea estar aquí, aquí lo esperamos mañana en la cancha Bellavista, la Muni en mi barrio. El equipo municipal estará completo para poder atender a toda la población y especialmente a nuestra niñez, que son el corazón de estos eventos de estar sábado o sábado en un barrio, en una colonia, en la ciudad. Y ahora pues que vamos a implementar también ya estar en las aldeas circunvecinas a la ciudad. Importante mencionar, señor alcalde, ese acompañamiento de los vecinos, a pesar de que está una antesala, pero los vecinos están haciendo actos de presencia también. Aquí tenemos al buen amigo, el maestro y presidente del patronato, que también es un hombre muy interesado. Quiero decirles que estoy admirado de la gestión de él. Estamos a punto de poder concretar ya un proyecto importantísimo para esta colonia, que es el pavimento de la iglesia de los mormones hacia el norte. Y luego hacer una L hacia el hospital, que eso sería espectacular para el desarrollo de la ciudad. Y poder evacuar un poquito el alto tráfico que hay buscando el hospital. Y esperamos que con este proyecto, Dios nos permita poder desarrollarlo de la mejor forma. Y el acompañamiento de él pues es importante. Mañana esperamos que todos los vecinos estén. Y les invitamos a disfrutar de una muria en mi barrio más, campo o cancha Bellavista. Estamos agradecidos con él como patronato, como vecinos, porque nos ha escuchado siempre en los momentos que hemos ido a hablar con él. Y vemos que ya casi es una realidad lo que es el proyecto de pavimentación. Ya él ya lo dijo. Igualmente con esta actividad tan importante, la muna y mi barrio, eso es también espectacular. Mucha gente pues me ha estado preguntando, me dice, profe, ¿y cuándo viene la, llega la recrovia? Les digo, tengan paciencia, verdad, porque esto es una programación. Ya se llegó el tiempo, entonces les invitamos para que podamos compartir el día de mañana esta alegría con los niños, y poder aprovechar también algunas situaciones que las personas necesitan, por ejemplo, en lo que es en salud e higiene, y vemos también que va a haber algún refrigerio para las personas que se hagan presentes, tanto adultos como niños, y todas las personas que puedan venir a este lugar. Sabemos que tenemos un parque muy bonito, que yo digo, es el segundo parque de Olanchito, verdad, después del parque central, y el alcalde pues hemos hablado con él, y le vamos a hervir a este parque a verlo mejor iluminado, porque hicimos un recorrido sobre la colonia en cuanto al alumbrado público, y tenemos casi un 50% donde están dañados, y solicitamos ya 50 lámparas para lo que es la colonia, y el alcalde pues está también anuente a este trabajo. También tenemos ya señalizado lo que es la canchita. Según lo manifestado por el alcalde municipal, el licenciado Juan Carlos Molina, y el presidente del patronato, Marco Tulio Acosta, pues todo está listo para el día de mañana, sábado, para poder convivir con lo que es el personal de la municipalidad, y también con los vecinos de este sector, en lo que será la Muni, en mi barrio. Para Canal 23, con imágenes de Eric Yanex, Luis Ortiz.